Mala cita, este bar creó un código secreto para ayudarte a escapar a quien no le ha pasado estar en medio de una mala cita que no podría salir peor, anhelando poder escapar lo antes posible. Si ese ha sido tu caso, te contamos que un bar en Estados Unidos tuvo una ingeniosa idea para lograr esfumarte de una forma discreta y segura. A quien no le ha pasado estar en medio de una mala cita que no podría salir peor, anhelando poder escapar lo antes posible. Si ese ha sido tu caso, te contamos que un bar en Estados Unidos tuvo una ingeniosa idea para lograr esfumarte de una forma discreta y segura. Se trata del Iberian Rooster, en la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos, el cual creó una lista de indicaciones para ayudar a las mujeres que no lo estén pasando bien junto a su acompañante. A través de un código secreto, las mujeres pueden pedir ayuda al barman del bar, como escapar, tu cita no está saliendo muy bien, no es realmente el hombre del perfil de Tinder que sientes insegura o incluso rara por esto, dice el letrero con él. Que se explica el método de escape donde lo único que se debe hacer es ir hacia la barra del local y pedir un ángel shot, dependiendo del trago elegido, la persona que atiende la barra actuará de tres formas distintas. Puro, el trabajador escoltará a la mujer hacia su vehículo afuera del local, con hielo, el barman llamará a un vehículo Uber o taxi para la persona en cuestión. Con trozos de limón, el trabajador llamará a la policía. El dueño del local nocturno explicó que esta iniciativa surgió ante la necesidad de mantener a su público seguro, el anuncio además promete discreción por parte del personal del lugar, por lo que no hay nada de lo cual preocuparse, seguir leyendo.